Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Vanny Riveros y estoy aquí hoy con Ale Rodríguez. Ale es una de las favoritas a llevarse el título absoluto en la categoría bikini. Muchas gracias por estar aquí con EpiTipo, compartiendo un poco de todo este mundo del fisicoculturismo y en el marco del 70 aniversario del clásico Mister México. Ale, para nuestro auditorio que no te conoce, ¿cómo fueron los inicios? De Ale en el culturismo. Yo inicié hace cuatro años, ayer justamente iniciaba mi primer día de preparación para mi primera competencia en mi estado. Fue en octubre del 2018, me preparé y pues ahí quedamos como clasificadas en segundo lugar. Del culturismo tengo 10 años entrenando en el área de pesas, en gimnasio. También hago boxeo y hago running, entonces pues hay un poquito de todo, sin embargo en estos últimos cuatro años me quedé pues enamorada del fisicoculturismo y del fitness. Tú sabes que en una preparación tenemos que hacer cardio. Yo hago cardio en forma de boxeo y hago cardio en forma de correr, entonces mis tres deportes ahí los combino, pero ahorita ya estamos enfocados más en el área del fitness. La pregunta del millón, ¿qué tanta fortaleza se requiere para este deporte? Pues mucha fortaleza mental, mucha seguridad, obviamente fortaleza física. Como te digo yo tengo 10 años, bueno ya tengo más, como 16 años entrenando pesas. Yo empecé en las pesas debido a que estaba buscando moldear más mi cuerpo, que tener más piernita, más pompa. Ya en el 2018 me entró la espinita de competir, fuimos mi esposo y yo a una competencia local. Le dije, oye, ¿y si compito? Dijo, claro, dale. Y yo, ok. El apoyo más que aprobación, ¿no? El apoyo si él estaba conforme, a gusto con este deporte que yo iniciara. Pues sí, entonces ganamos, pero él no contaba con que pues me iba a gustar y me iba a enamorar y iba a seguir y seguir y seguir y seguir. Me dijo, es que tú no paras y ¿cuándo vas a parar? Pues, sorry. Y cuando ya no gane lo va a seguir, lo va a intentar otra vez. Eso sí. Sí, tengo un pendiente todavía. Sabemos que vienes de una casa de mucho prestigio con un hombre que pesa de años. Yo podría decir a Arturo Aguilar legendaria. ¿Qué es la responsabilidad que Ale siente? ¿Y cómo definiría Ale en una palabra a Arturo Aguilar? El profe, yo le digo profe porque para mí es un profesor. Es una persona muy respetuosa, ustedes la pueden ver, es un personaje el profe Arturo. Sin embargo, conmigo, personalmente hablo por mí, se ha portado siempre de forma muy profesional y respetuosa, que es lo que yo busco en el equipo con el que yo estoy trabajando. No estoy yo sola, no estoy solo con el profe. Tengo también a mi nutrióloga en Los Cabos porque siempre tenemos que tener a alguien que te esté viendo. El profe es de Ciudad de México, yo soy de Los Cabos, pero entre los tres, como dice él, entre los tres nos peleamos. Y entonces, pues así somos el equipo. Es mi preparador, que es el profe, mi nutrióloga, que es la que me checa cada semana, y pues también el ginecólogo y mi esposo, que es mi coach, el que está ahí sobre mí en los entrenamientos. Entonces, entre los tres, entre los cuatro, cinco, somos un equipo. Me gusta trabajar con gente profesional, he tenido muy malas experiencias con otros nutriólogos que se meten con tu vida personal. El gimnasio, pues es de mi esposo. El gimnasio lo inició él como de puro boxeo porque él es boxeador y somos contadores los dos, perdón, somos abogados los dos. Y ya en el 2021, estoy muy, muy comprometida con mi deporte. Me dijo que si yo ganaba un Mister México, me iba a poner mi área de pesas. Ya lo gané desde el 2019, pero en el 2021 me dijo aquí lo prometido, es deuda, aquí está, ampliamos el gimnasio. Y ahora es Knockout Boxing, que es Checo, and Fitness, que es Ale. Unimos las dos disciplinas que amamos, los dos, él el box, yo las pesas. Y hemos hecho un club súper, súper bonito, súper completo. Estamos muy contentos de que la vida nos haya permitido tener este negocio que, pues que al fin de cuentas amamos lo que hacemos. En su familia, amigos, familia primas que les he quedado una y otra y otra y otra vez mal y a veces, no sé, o sea, traigo muchos sentimientos porque tengo una persona que quiero mucho y le hago y no se me quiere mal, me preocupo y le digo, porque no es por lo mismo, porque nadie puede estar aquí. Entonces, y a él también, a mi esposo también, pero no sé cómo explicarlo, que sí, realmente me gusta mucho. Y aún nada que también tengo, la verdad, un cine, un despacho, tenemos que darle, tengo que darle 100 como abogada, tengo que darle 100 como entrenadora, porque yo tengo mi clase de museo para mujeres, y tengo que darle 100 también, por dos. Entonces, pues no es fácil, pero cuando amamos lo que quieren, pues aquí está, estamos con un cuarto año y pues los años que se necesitan. Yo cuando llegué con mi nutrióloga con la que estoy actualmente, le dije, yo busco una persona con ética y profesionalismo. La verdad que hemos trabajado muy bien, el profe jamás, jamás se ha metido con mi persona, nutrióloga tampoco, ginecóloga tampoco. Es como yo como abogada, si llega un cliente, yo no voy a andar exponiendo sus cosas, yo estoy para defenderlo y para apoyarlo como profesional. Eso es lo que yo busco en un equipo, en mi equipo con el que estoy trabajando, porque no estoy yo sola. Más allá de los beneficios estéticos que el culturismo te puede otorgar, ¿qué otros beneficios le somas tú al culturismo? El culturismo me ha traído salud desde que empecé con una vida saludable, con una calidad de vida buena, cuidando alimentación, combinando con ejercicio. Te puedo decir que no me he enfermado en cuatro o cinco años, la verdad, no he tenido enfermedad, me dio COVID y no me di cuenta. Estamos haciendo las cosas bien, si tenemos un plan alimenticio conforme a tus necesidades. No te digo que nunca vas a comer una comida libre, no, pero tu cuerpo es donde tú vives. Tú tienes salud, ya eres millonario. ¿Cuánto te cuesta una enfermedad? Si nosotros tenemos salud, somos millonarios, así que considerense millonarios y a mí este deporte me ha hecho millonaria. Sabemos que Ale ya ganó su carnet profesional dos veces y Ale ha postergado tomar el carnet profesional, porque cuando tú te haces acreedor a tu carnet, haces una petición mediante la federación o país, sede donde ganaste, posteriormente te diriges a tu país, tu país hace la petición, pagas tus derechos anuales y puedes debutar. Sabemos que el derecho del carnet es por un año. Ale ha postergado el carnet o el debut profesional por venir a una competencia amateur y ganarse un título absoluto. Ya llevas varios años tras el título absoluto. Yo inicié, me empezó a gustar el culturismo y el deporte y yo veía que lo más alto era el volverte profesional. Yo quiero el carnet, yo quiero el carnet, yo quiero el carnet, sobre eso empecé a entrenar, sobre eso me empecé a enfocar y sí llegó el carnet profesional en el 2021, gracias a Dios fuimos a Miami Grand Prix. Fue espectacular, nos trajimos todo de allá y pues me traje el carnet pro. Sin embargo, ya tenía yo tres años buscando el absoluto, entonces, que es que cuando yo empecé no tenía visualizado que era un absoluto en nuestro país. Cuando lo conocí dije, no, yo también quiero el absoluto. Ale, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales si va a cabo y quiere entrenar en el gimnasio contigo o quiere tomarse la foto o qué sé yo? En Instagram estoy como fitnessaleifbbelitepro y tengo la tienda, tengo una tienda de outfits deportivos, vendo fajas, unos corsets súper padrísimos, chicas, para que se les haga cintura. Estamos como fitnessalechop y en Facebook estoy como alerodríguezrodríguez. Ahí lo que quieran, chicas, ya saben, clases de poses, de pasarela, las fajas, tips para nuestro deporte que tanto amamos y para seguir aquí, año con año.